Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Yo soy Ana Lucia del canal Señora Robot y hoy estoy aquí haciéndoles un video de este hermoso pueblo. Aquí pueden verlo con estos tejados color rojo que distinguen al pueblo en el estado de Hidalgo, en México. En YouTube hay otros videos sobre Real del Monte, sin embargo, en este video les puedo actualizar un poco de información acerca del precio de algunos alimentos, del café, para los amantes del café como yo, del hospedaje y de algunas otras cosas. La arquitectura de este pueblo es colonial, las casas están pintadas de colores llamativos y las calles del centro son empedradas, como en otros pueblos coloniales de México. Pero además del estilo colono español, este lugar también tiene un toque inglés. Como pueden ver, ahora el pueblo es súper bonito, súper chulo, súper simpático, pero realmente tiene una historia un poco triste, puesto que los mineros que vinieron, tanto los mineros ingleses como los mineros posteriores, que ya eran mexicanos, pues tenían una calidad de vida muy mala y una esperanza de vida muy baja. Como empezaban a trabajar desde los 10 o 12 años, pues tenían una esperanza de vida hasta los 20 a los 30 años. Lo que pasó fue que había muchos niños que perdían a sus padres, muchas mujeres que enviudaban a muy temprana edad. Y también nos comentaba el señor del hospedaje, que antes en este pueblo, pues habían casi 400 cantinas, tres prostíbulos y solo una escuela. Puesto bueno, nos explicaba el señor que para bajar a los 400 o 500 metros de profundidad para las minas, tenían que animarse tomando pulque o algo más. Otra cosa que me asombró de aquí es que no es tan fácil encontrar pulque. Yo pensaba que encontraría el néctar de los dioses en los bares del centro y en restaurantes, pero pregunté en todos y hasta les parecía rara la pregunta. Entonces seguí preguntando con las personas locales y me informaron del lugar más conocido para conseguirlo. Pulque y curados el Tolongo. Bueno, dos de fresa. Chicos y grandes. Oiga, ¿y solo acá venden pulque? ¿Por qué hemos buscado? Hemos buscado por todo el pueblo y todos nos han dicho, ah, al lado de la universidad. El señor José Luis es muy amable y nos dio a probar el pulque de guayaba también, pero ya no tenía. Dice que es el único lugar donde conseguirlo y que solo se puede conseguir los martes, los sábados, domingos y días especiales. Estamos al lado de la universidad. Está buenísimo. Son las 5 de la tarde, solo había pulque de fresa. Ya se acabó el de guayaba, se acabó el de coco y de otros sabores que hacen. Solo aquí se hace y me dicen que no lo venden en los restaurantes porque hay que saberlo mantener. Según que porque es casero y hay que saberlo cuidar, algo así. Y pues la verdad está muy rico. También nos dieron a probar el pulque natural. Y me dicen que sí, emborracha, que es pura fermentación. Hay gente que ya se ha emborrachado en este parquecito. Bueno, tiene la misma cantidad de alcohol que una cerveza, pero la gente que toma unos 3 litros, pues obviamente sí se puede emborrachar un poquito. No es mi caso. Ayer que llegué me hospedé en un Airbnb que costaba alrededor de 400 pesos. Está muy bien y sí podría recomendarlo. Pero sin embargo no tiene wifi y había mucho ruido en este puesto que está muy cerca de la calle. Ahora me estoy quedando en un hospedaje que se llama María Bonita, que está muy céntrico. Está exactamente al lado de la iglesia Santa Veracruz. Lo recomiendo mucho porque está muy bonito. El cuarto con balcón está a 550 pesos. Es suficiente para mí. Tiene wifi, tiene agua caliente, está céntrico, está bien, está cómodo. Ayer cuando llegamos, la chica del Airbnb nos regaló unos pastes muy ricos que eran de crema con pollo. Y tenía rajas también. Me di cuenta de que los pastes que son de origen inglés, pues ya están mezclados con recetas mexicanas. Puedes encontrar de mole verde, de frijol, de ingredientes muy mexicanos. Claro, los pastes originales son los de papa con carne, pero ahora ya hay una gran diversidad. Así que ahí, tanto en los pastes como en la ciudad, como en la cultura, tanto como en la gente, puedes encontrar que hay una gran mezcla, una gran mezcla de cultura en este pueblo. En otros videos que vi de YouTube antes de venir a Real del Monte, decían que los pastes, tanto en el restaurante de Los Portales como en otros restaurantes, cuestan 13 pesos. Pero actualmente, que estamos en agosto de 2018, todos los pastes en todos los lugares están a 15 pesos. Yo tenía ganas de comer estos pastes tan riquísimos con un buen café. Sin embargo, el café que venden es café de olla. Café de olla está a 20 pesos, pero a mí no me gusta porque es muy suavecito. Estuve buscando café americano y lo encontré en el café Sepia, que me encantó. Es un café de Puebla y bueno, estaba a 25 pesos el café americano. En el café Sepia también puedes desayunar con música instrumental en vivo, muy agradable. Yo recomiendo mucho un desayuno que se llama huevos al gusto y pedimos el de huevos revueltos con pipián. El desayuno completo está a 90 pesos y ya incluye café y fruta. A ver, este restaurante nos lo han recomendado mucho. Está cerca de la universidad y de donde venden pulque. Vamos a ver dónde comemos. Estamos en el restaurante Mi Regalito y parece que está... Bueno, se ve muy bien el lugar, me encantó. Muy mexicano y con un menú muy variado y se ve muy buena. Vamos a ver qué tal está. ¿Qué es esto? Chiladas huastecas y un quedadito de pollo. A ver, estas chalupas tienen papa. A ver qué tal. A ver qué tal está... A ver qué tal está... A ver qué tal está... ahora estoy en el panteón inglés de hecho hoy está cerrado ahora está cerrado espero regresar mañana pero bueno aquí dice que es de 1862 es patrimonio de la unesco desde 1913 bueno acá se puede ver que es un panteón estilo inglés lo que pasa que aquí enterraban a los mineros ingleses oa los ingleses que morían pues en real del monte generalmente eran mineros todas las tumbas a ver están viendo hacia allá lo que quiere decir que la gran bretaña está hacia allá puesto que como eran ingleses querían que al enterrarlos estuvieran viendo hacia su país de origen todas las tumbas están viendo hacia allá excepto el del payaso ricardo bell que está enterrado viendo hacia méxico hacia adentro porque él fue expulsado de inglaterra por contar malos chistes bueno bueno por contar chistes ofensivos y pues él quería estar viendo hacia hacia a méxico el clima ahora en agosto está muy rico para los que les gusta el frío pero es todavía muy soportable me decían que en invierno puede estar a un grado cero grados o incluso bajo cero pero actualmente pues de hecho ahora no hay lluvias aunque parece que pronto van a ver lluvias de agosto y éste está está muy rico sin embargo después de las 6 o 7 la temperatura desciende bastante horas y a sí eso fue todo por el vídeo de Real del Monte. Si les gustó, regálenme un like, suscríbanse a mi canal. Subo videos últimamente sobre viajes en México y posteriormente sobre Europa, pero también subo videos sobre tecnología, teléfonos, cámaras, programas y bueno, información de interés. Espero que les haya gustado, les haya servido esta información y nos vemos en la próxima. A ver, creo que me tomé el pulque muy rápido.